Cristina Sin Vueltas, editorial por Cristina Pérez. Entre las razones más increíbles que se dio para uno de los aterrizajes de los varios que realizó el avión de las sospechas en territorio nacional, se encuentra la de la presidenta de la empresa argentina de navegación aérea EANA, Gabriela Logato es su nombre. Dice que el segundo aterrizaje del avión en Ezeiza se permitió por una cuestión humanitaria. No, por una cuestión humanitaria, un vuelo que tiene la autonomía, o sea, se te declara en emergencia, lo tenés que hacer aterrizar. Básicamente cuando las autoridades, la autoridad argentina, la de aeronáutica argentina, nos dice que un vuelo no está autorizado, procedemos a informarle al piloto si es que está en vuelo, pero tenemos que destacar algo, un avión en vuelo es algo crítico. A ver, para dimensionar este testimonio, lo primero que hay que ver es el calendario. Este segundo aterrizaje en Ezeiza se produjo el viernes 10 de junio y permitieron que baje a tierra argentina una aeronave que en ese momento estaba siendo rechazada en Uruguay y sobre la que entre dos y cuatro días antes habían existido alertas desde Paraguay. O sea, esto no es todo. También le habían denegado la venta de combustible compañías como Shell e YPF por las sanciones de Estados Unidos que lo tiene a ese avión en una lista sospechosa por vínculos con el terrorismo. Es decir, nada de esto, de todo lo que les acabo de mencionar, había sido puesto de relieve en los registros para que esta decisión humanitaria se tomara cuando el avión llevaba casi cinco días dando vuelta por los cielos nacionales. Supongamos, de hecho, que en efecto hubo una razón humanitaria, porque un avión perdiendo su tiempo de autonomía en el aire es un peligro. ¿No tendría que haber existido después de permitirle por una cuestión humanitaria aterrizar una exhaustiva investigación al menos considerando los antecedentes inmediatos luego del aterrizaje? Esto de que a los funcionarios argentinos no les llama para nada la atención un avión con excesivos tripulantes conducido por venezolanos e iraníes en una aeronave con historial oscuro que la vincula a la fuerza Al-Quds sindicada como agrupación terrorista por Estados Unidos, ya resulta de por sí sospechoso. El esfuerzo por ofrecer explicaciones pueriles genera preocupación por al menos la escandalosa improvisación con que gestionan cuestiones de máxima seguridad. Y ahí radica el otro problema. Políticamente los funcionarios argentinos se han esforzado en estas horas por desestimar toda sospecha en vez de extremarlas para cuidarnos. El ministro de Seguridad Aníbal Fernández, que parece casi el abogado de los iraníes, salió a destacar ayer que no tienen claves rojas por alertas, eso quería decir el ministro, le dijo claves, esas que pone Interpol. Ninguno de ellos tiene ni claves rojas, que sería Interpol, la que lo estaría prohibiendo y las posibilidades concretas de impedírselo, o cualquier otra razón que la Argentina le indicara que tiene situaciones que impiden o hacen imposible que pueda ingresar a la Argentina. De eso no existieron ninguna. Ya que habló de las alertas rojas el ministro Aníbal Fernández, yo le recomendaría tener en cuenta un detalle. La línea de investigación que vincula al avión con Al-Quds ya valdría un esfuerzo mayor que el que han demostrado, considerando que dos de los comandantes de Al-Quds fueron ministros iraníes que sí tenían alertas rojas de Interpol buscados como ideólogos del atentado contra la AMIA. El mero antecedente del uso de este avión para logística terrorista ameritaba, señores, un poco más de atención. Con ese solo dato, como dice el presidente de la DAIA, Jorge Novlovitz, bien valía ser excesivos o imprudentes, como afirma él, en los recaudos. Si circula Venezuela y Irán en el mismo avión de Ciudad del Este, con una carga incierta y un manifiesto donde dicen que además hay más pasajeros o habría más pasajeros de los que se han contado, nos preocupa muchísimo más. ¿Por qué? Porque Argentina tuvo dos atentados que aún están impunes. Porque Argentina tuvo atentados en el 92 y 94 y la responsabilidad es de la República de Irán. Entonces, está muy justificado que nos preocupen, está muy justificado que no seamos prudentes, sino todo lo contrario, imprudentes. Por eso hemos solicitado al tribunal, hoy a la mañana, que se impida la salida del país hasta que se investigue de qué se trata. Es muy increíble porque de no mediar la denuncia de la DAIA, la AMIA, la oposición, probablemente al gobierno no le hubiera parecido necesario un control mayor. ¿Ustedes me entienden? El hecho de que recién ayer la justicia haya decidido inspeccionar la aeronave, que aterrizó en Argentina el día 6 de junio por primera vez, es suficiente para temer por la brecha de seguridad que implica este episodio. Lo mismo pasa con los celulares y dispositivos tecnológicos que los tripulantes tuvieron todo el tiempo del mundo para borrar en estos días. Y lamentablemente hay más. En los ámbitos diplomáticos y también de las propias fuerzas de seguridad argentinas, la cuestión no se minimiza, como escuchamos en los testimonios de los funcionarios nacionales, que por momentos actúan como vendedores de humo, con explicaciones que ofenden la inteligencia, como la que ya hace tristemente célebre al jefe de inteligencia, Agustín Rossi. Está todo el tema este de por qué había iraníes y venezolanos. Es una cuestión muy simple. Le estaban enseñando a pilotear el avión. Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Y me dan la cuenta más o menos porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a dos tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y sale a manejarlo de... Cualquiera. Cualquiera. No, se dice... Totalmente. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo adelante. Fíjese, fíjense... ¿Pero esto es información o es una... No, no, esta es una deducción. Una deducción suya. Es muy probable. Es una deducción. Inteligencia Labartola se llama. La realidad es que desde este incidente, en un país con el antecedente de dos atentados terroristas impunes perpetrados por Irán según la justicia, todos nos sentimos más inseguros. La recepción VIP a los iraníes asusta. Ni hablar si se confirma que no coinciden, atención, que no coinciden las listas de pasajeros entre los dos aterrizajes en Ezeiza. Tenían todos los motivos para investigar y ser cautos. No lo hicieron. El avión tuvo en los hechos una zona liberada en los cielos argentinos. Cada esfuerzo por subestimar el episodio solamente duplica la preocupación del ciudadano de a pie. Y como afirma en un pronóstico lúgubre Carlos Pañi en La Nación, como la vida pública continúe en esta trayectoria declinante, los aviones que no podrán volar por sospechosos serán los argentinos.